Hola amigos, en este video les vengo a hablar de una promoción que sacó Barcel en los productos Takis y se llama El Sabor Más Chido Les voy a platicar en que consiste Ellos sacaron dos productos, los Takis Party que son estos morados de aquí y los Takis Rock que son estos naranjas de acá Los productos son diferentes, aquí se podrán dar cuenta que los Takis Party tienen un sabor picocito y los Takis Rock tienen un sabor extremo Ellos esperan que ustedes voten por su favorito en la página que tienen ellos designada que se llama ElSaborMásChido.com y al final de la promoción el que tenga más votos es el que se va a quedar y el otro se va a ir Entonces dentro, aquí tiene una tira informándoles que están participando por esta promoción Vamos a abrirlos Tengo entendido que debe venir algún cupón o algo donde venga un código Vamos a ver, tira aquí pegada, no viene Voy a sacar los Takis a ver si viene un cupón suelto No viene ningún cupón suelto Huele bastante a chile y eso que es nada más picocito No me quiero imaginar cómo va a oler el Takis Rock Ah ok, ya vi amigos Dentro de la bolsa viene impreso un código Creo que ustedes no lo van a alcanzar a apreciar pero a esta altura más o menos viene impreso un código Ese código lo pueden ingresar a ElSaborMásChido.com ya que se registren Y les van a multiplicar sus vidas Hay cuatro juegos en los que pueden participar Uno se trata de este tipo Guitar Hero de guitarra Otro es de saltar y ir capturando bolsas de crujitos El otro es un hombre bala que se avienta y tiene que atrapar también las bolsas de crujitos Y el otro, no me acuerdo bien cuál es ahorita Pero bueno, el punto es que en cada uno van haciendo puntos que acumulan Y los días lunes y jueves ellos subastan un artículo que son cuentas de Spotify Premium por un año Laptops, cámaras GoPro ¿Qué otra cosa vi por ahí? No me acuerdo qué otros premios Pero son varios que los subastan entre lunes y jueves Y ya que sea lunes o jueves y tú dices bueno me gusta ese premio Utilizas los puntos que has ganado para subastar por esos premios Las subastas son altas, tienes que ofertar mínimo creo que 10 o 15 mil puntos Y cada bolsa de taquis que tú atrapas en uno de los juegos te da solamente 3 puntos Entonces tienes que sumar bastantes puntos Por día te dan 25 vidas si no me equivoco Y estos puntos lo que hacen es que te multiplican tus puntos por varios Pero como quiera si es bastante complejo Pero bueno para la gente que le gusta jugar Yo creo que es una buena oportunidad Le van a tener que dedicar al menos de 30 a 60 minutos al día Porque tienen que sumar bastantitos puntos Pero es una buena oportunidad para ganarse alguno de los premios que ellos ofrecen Les digo son bastantes y si están padres Esta promoción se termina el 30 de junio Entonces van a tener yo creo que 6 oportunidades de utilizar sus puntos Y espero que esta información les sea útil Ojalá que alguno de ustedes ganen Déjenme sus comentarios si ya han participado o si piensan participar Y denle like al video Suscríbanse al canal y nos vemos pronto Hasta luego